Para nosotros es novedoso, más allá de que ya es un derecho que está en la ley de defensa al consumidor el poder arrepentirse dentro de los primeros 10 días de haber realizado la compra o bien dentro de los primeros 10 días desde el momento que llega el producto. Esto en realidad está dispuesto para todas aquellas compras que se hagan en forma online o bien telefónicamente, ya que al no tener una la oportunidad de ver el producto, medírselo, probarlo y ver las características del mismo, esta es una opción que está en la ley de defensa al consumidor. ¿Cuál era el problema? Nosotros nos encontrábamos con que las personas no saben de este derecho que tienen y los comerciantes no saben tampoco de que las personas tienen este derecho. Entonces, cuando nosotros asesoramos a las personas y le dicen al comerciante, muchas veces no le quieren pasar la dirección para que reenvíen el producto, dan muchas vueltas y ahí es donde vienen los conflictos. Así que si ahora, de alguna manera, va a estar visualizado mediante un botón, simplifica todo el proceso porque ya el comerciante va a estar al tanto de que tiene que, o por lo menos que tiene la opción de tener que devolver el producto y lo van a saber también los consumidores de que ante la posibilidad de que a lo mejor el taller no sea el indicado o el producto no sea lo que ellos realmente veían en las fotos, tienen la opción de devolverlo. Así que, bueno, esperemos que lo implementen porque después nos vamos a encontrar con esto de que a lo mejor muchos comercios no lo implementan. Así que, ahora que está todo el auge de las compras online, me parece una buena iniciativa para avanzar en lo que son los derechos de los consumidores.